Tu mi mas hermoso sueño indecible Tu la causa de que mi corazón Haya perdido el temor a entregarse Por completo a esta bella ilusión Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Te desvelo imaginando que me amas Y si duermo tu en mis sueños estas todo el tiempo Que mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos no Me apartes jamás de tu corazón Y fiesta maravillosa yo No pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras mas cada vez No hay nada que por tu amor yo no haria Sabes que estoy rendido a tus pies Se que debo ser discreto al extremo Sé que quiero para ti lo mejor Sé que debes ya saber cuanto te amo Aunque no pueda gritarlo a pulmón Yo que del amor ya nada esperaba Yo que fui tan insensible y fatal Me desvelo imaginando que me amas Y si duermo tu en mis sueños estas todo el tiempo Que mágicos son tus besos yo No puedo ya estar sin ellos no Me apartes jamás de tu corazón Y fiesta maravillosa yo No pienso ya en otra cosa no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras mas cada vez No hay nada que por tu amor yo no haria Sabes que estoy rendido a tus pies Mi princesa Ah, ah, ah